¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y el día de hoy vamos a ver una breve reseña de lo que tiene la nueva actualización que acaba de salir que es la 0.37 que salió hace un par de días, pero lo curioso es que no me la descargó a partir de la Play Store tuve que descargarme la APK desde una página web, ya la instalé, funciona correctamente así que decidí hacer esta reseña pero enfocándome a lo principal, al punto principal de esta actualización que es el hecho de que ya puedes llevarte a tu compañero contigo a donde tú quieras aunque hay un punto aquí muy interesante y es que cuando nosotros checamos esta noticia de que la siguiente actualización de Pokémon GO te iba a permitir llevar a tu compañero a donde tú quisieras todos esperábamos verlo como solía ser en Pokémon SoulSilver o HeartGold que veías a tu Pokémon caminando detrás de tu personaje, pero en este caso no es así el hecho de traer a tu compañero simplemente aparece una miniatura al lado de la cara de tu personaje y si entramos al perfil, ahí es donde podemos ver a nuestro Pokémon al lado de nosotros y podemos elegir cualquier Pokémon que tengamos en nuestra lista pero una de las cosas más curiosas que yo estuve checando es que en varios blogs y videos en donde hablaban de esta actualización específicamente de el poder llevar a tu Pokémon contigo es que la finalidad es conseguir caramelos del Pokémon que llevas contigo y la mayoría ponían Snorlax, Lapras o Dratinis como el que yo tengo aquí y en la parte de abajo nos dice que necesitamos caminar 5 kilómetros para obtener un solo caramelo de este Pokémon o sea, ¿me tengo que ir caminando hasta Los Ángeles, California para poder evolucionar a mi Dratini a Dragonite? no, no, definitivamente no Niantic, no lo voy a hacer esto hizo que yo me hiciera una idea equivocada de que para poder obtener un caramelo de cualquier Pokémon iba a tener que caminar 5 kilómetros, pero ahora que ya estoy probando la actualización me doy cuenta que en realidad no es así, depende mucho de la rareza del Pokémon y de el poder total que puede llegar a conseguir Dratini o Dragonite, Snorlax, Lapras, son Pokémon de alto PC son Pokémon que son difíciles de encontrar de forma salvaje incluso eclosionarlos en un huevo es difícil conseguirlos por eso exigen los 5 kilómetros para obtener un solo caramelo pero por ejemplo, si elegimos a alguno que sea mucho más sencillo por ejemplo, vamos a poner a un Bulbasaur un Bulbasaur, hay nidos de Bulbasaur, yo creo que en todas las ciudades allí lo tenemos, dice Bulbasaur, es ahora tu compañero y me pide solamente 3 kilómetros para obtener un caramelo igual, 3 kilómetros me sigue pareciendo exagerado yo preferiría caminar los 5 kilómetros y que me dieran, no sé, 3 caramelos por 3 caramelos yo sí caminaría 5 kilómetros de un Dratini o de un Snorlax pero 3 kilómetros para obtener un caramelo de Bulbasaur pues mejor me voy a un nido y cada 7 minutos me estoy topando 2 o un Bulbasaur a cada rato y así consigo mejor producción de caramelos bueno, ese es en el caso de los Bulbasaur también, si hacemos lo mismo con los Squirrels, con los Charmander es el mismo caso, todos ellos piden 3 kilómetros para poder obtener un solo caramelo pero lo curioso es que cuando quise probar a Pikachu que debe estar por aquí en este lugar, a ver, aquí lo tenemos lo tenemos allí, dice Pikachu es ahora tu compañero y él me pide solamente un kilómetro para obtener un caramelo eso me pareció bastante bueno porque en esta ciudad no es un lugar en el que te encuentres muchos Pikachu, ¿saben? en todo el tiempo que llevo jugando Pokémon GO un solo Pikachu me he topado en el radar y ni siquiera lo encontré apareció en el radar y se me fue, no sé a dónde carajos pero se agradece el que para poder obtener un caramelo de Pikachu solamente tenga que caminar un solo kilómetro y así como Pikachu, hay muchos otros Pokémon que te piden solo caminar un kilómetro no sé si haya algunos que pidan menos igual si lo probamos con uno muy común, a ver, chequemos por ejemplo con un Pidgey allí tenemos a nuestro Pidgey que, vean lo curioso es que dependiendo del tamaño del Pokémon es la posición en la que se pone si es un Pokémon muy pequeño como un Eevee o un Pidgey se te pone en el hombro, si es un Pokémon ya más grande pues aparecerá en el suelo Pidgey también nos pide un kilómetro para poder obtener un caramelo y viendo esto quiero pensar que lo mínimo que tendremos que caminar para obtener un caramelo de cualquier Pokémon lo mínimo sería caminar un kilómetro por ejemplo Caterpie yo creo que también debería ser de los que pidieran un solo kilómetro para poder obtener un caramelo ahí lo tenemos, sí, un kilómetro creo yo que eso es lo mínimo, ¿saben? lo mínimo pero sería cuestión de estar checando a ver cuáles son los Pokémon que piden un kilómetro cuáles son los que piden tres y cuáles son los que piden cinco esas son las únicas distancias que yo he visto que se pide o que se exige que se recorra un kilómetro, tres y cinco dependiendo la rareza o el poder que pueda tener un Pokémon mira cómo no se ve el Caterpie en el hombro guácala, seguramente está lleno de baba además de esto se hicieron algunos otros cambios en la versión corrección de errores más que nada pero sin duda el siguiente tema más importante o el siguiente punto más importante además de poder llevar a tu compañero Pokémon es que han eliminado el uso de la aplicación para los que son usuarios root o super usuarios en Android ¿qué es lo que significa esto? un usuario root o un super usuario son aquellas personas que por medio de software han liberado la memoria principal del teléfono para poder hacer cambios grandes en el sistema en general incluso pueden cambiar el sistema operativo Android por uno que a ellos les parezca mejor instalar aplicaciones y un montón de cosas más pero además de todo esto una de las cosas que pueden hacer los usuarios root es instalar software en el teléfono para engañar el GPS y de esa forma irse a cualquier parte del mundo a atrapar Pokémon sin el riesgo de ser baneados bueno, sí había riesgo pero obviamente lo iban a estar haciendo con cuidado para que no los banearan y eso pues rompía el juego completamente ¿no? la gente que utilizaba este tipo de hackeos para poder jugar a Pokémon GO así que Niantic tomó la decisión de banear a todos los usuarios bueno, no banearlos sino impedirles que puedan instalar la aplicación de Pokémon GO en sus dispositivos ruteados esta decisión en lo personal no me parece efectiva yo creo que es una mala decisión porque muchas personas de las que utilizamos Android nos gusta rutear nuestros teléfonos porque eso nos permite sacarle todo el jugo ¿no? decir todo el... sacarle todo el jugo es decir explotar todos los recursos que tiene el teléfono y hacerlo que funcione de forma más rápida por ejemplo Pokémon GO hay dispositivos en los que va lagueado y esos usuarios tuvieron que rutear el teléfono para aumentar el rendimiento y que Pokémon GO funcionara de forma correcta pero no por eso significa que ya se van a poner a hacer trampa no el 100% de los usuarios rute usaban trampas para jugar a Pokémon GO yo diría que fue un 50% un 60% si lo quieres así pero al momento de que Niantic toma esa decisión no solo se lleva a los que utilizaban trampas sino que también se lleva a un montón de usuarios sanos de Pokémon GO así que en lo personal no me gusta esta decisión yo creo que Niantic pudo haber encontrado otra solución al problema para impedir que se usaran trampas pero bueno se fue por el camino fácil y dijo todos los usuarios rute quedan fuera Niantic tienes que corregir eso porque cada día estás perdiendo más jugadores de este juego este tipo de situaciones son las que hacen que la gente ya no lo quiera seguir jugando incluso me topé con muchos comentarios en la Play Store eran 9 de cada 10 comentarios quejándose acerca de esto personas que tienen el teléfono ruteado y que por culpa de la actualización ya no pueden jugar y ellos no utilizaban trampas incluso había muchos usuarios molestos demandándole a Niantic que les remunerara todo el dinero que gastaron en la aplicación porque aunque son usuarios root no usaban trampas sino que consumían recursos de Niantic como los cebos como los inciensos como los huevos de la suerte para poder avanzar en el juego y ahora pues Niantic los ha sacado del juego completamente y que pasó con todo ese dinero que ellos le invirtieron yo creo que es muy injusto para todas estas personas o para todos estos usuarios que Niantic les haya impedido jugar la aplicación así que bueno pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar aquí en la parte de abajo su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que se vayan subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao!